No trabaja, no nada, ni que... ¿Está trabajando ahora? Yo ni sé. Ni siquiera está grabando la vaina. Oh, está grabando. Esto de mal humor, wey. Este Mario de estúpido dejando a la tipa allá. Bruto. Ya le vio a la muchacha, mire eso. Oh, shit. ¿Y esta computadora de estúpido ahí? Oh, my God. Yo no. Yo estoy de mal humor hoy. Yo estoy de mal humor hoy porque tengo problemas en esta computadora. Programer. Problema. Problemita. Y... Así se hace lo bebé. Oh, my God. Tanto que hay que hacer aquí. Yo ni quiero. Yo ni quiero. Yo ni quiero. Yo ni quiero. Yo, 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 yo ni quiero. Coño. Oh, my God. What the fuck? Jódate. Oh, my God. Vamos a ver si hay algo aquí. No, no hay nada ahí. Vamos a ir por aquí. Oh, shit. Bueno, se acabó todo. Yo no te llamé pa-pa-pa-pa-pa-pa que tú viñeras. Pajarote. Oh, shit, no. Oh. Oh, shit, no. Oh, my God. 4,000 puntos. What the hell? Hi, Mom. Ese muchacho con quien vives? Oh, con su papá. Con su papá. Estoy grabando ahora, man. Con su papá? No va a la escuela ni estudia. Ella tiene 21 años. ¿Eh? Tiene 21 años. No trabaja. Ella no tiene trabajo, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Solo así la noche. Solo así. Si no estudia ni trabajo, tú vas a tener trabajo. Yo, ma, 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 ma. Yo, 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 yo. Ok. Mire, mire. Yo no le voy a negar la amistad a nadie. Bueno, a un delincuentazo. Ahí sí le niego la amistad. Ok, porque es un delincuentazo. Pero este tipo no es un delincuentazo. Es un amigo. Que vive en mi vecindario. Somos vecinos, prácticamente. Entonces, ¿para qué? Ok. Sigue con tu vida. Ignora la ángel. Y yo no vas a quejar por nada. Oh, my God. No, no, no. No, no. No, no no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La ángel es deis. Oh, shit. Yo estaba de mal humor hace dos segundos. Ya estoy de buen humor Dique, 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 dique Oh, está dejado sobre bien Bueno Rompito ¿Lo que hay por aquí? Ay, nada más saqué como 5 puntos Oh, shit Ay, pero yo te haciendo un buen trabajo Ni siquiera sé para qué me dan esa florecita Si ni siquiera la voy a usar Ya tengo más de dos Fuck it Oh my god, yo Y ahí es que termina Entonces, ¿para qué gasté mi tiempo Lleguendo para allá? ¿Ustedes vieron eso? Wow A una vaina aquí Coño, pero me jodí la vida entonces Ok, ni siquiera puedo sacar de la vaina Me jodí la vida Fuck, yo no sabía Oh, pues ya, ya Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Ya, se ha acabado todo esto Pero que es lo que hay allá arriba No, yo pude investigar Y no puedo bajar Eso era una rima No, eso no es la canción Ok La canción es No me voy a jugar con esa otra vaina Ok Shit Vamos a intentar otra vez Para pasar por esa vaina Que se me quedó What the fuck Ha ha Oh shit Yo pensaba que me iba a dar Dale Mantén los ojos abiertos Y este es pájaro Oh shit Oh Oh Yeah Profesionalmente Hablando Legalmente hablando Este What the fuck Oh, oh Yo ni siquiera he visto la pantalla De abajo Ni siquiera le he mirado Esa es la canción ¿Qué? No, 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 no What? Yo debía de mirar la pantalla Para ver Pero no, 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 no No Yo, yo, yo soy anormal ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Está loco Yo no voy a gastar mis cosas Mire Vamos para el castillo Yo no tengo tiempo Tengo cosas que hacer Tengo una vida Se brincó por la pared Oh, no, no, no Está loco Pero el fuego no te coge Ah, pero tú estás hecho de hierro Yo creo que conozco esta canción De otro juego No, no la conozco O sea, aquí me van a aplastar ¿Pero ahora ya? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¡El año nuevo! ¡El año nuevo! ¡Dado! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Se levantó! ¡Ay! Yo ni lo necesito ¿Para qué me lo das? ¡Yo no soy un bebé! Juego Del diablo ¿Qué es lo que hay aquí? No, yo no voy a entrar todavía Yo voy a entrar por aquí Porque yo soy un jefe Y vamos a entrar por aquí ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, pero mira! ¡Hay una cosa aquí! ¡Me he ido a... ¡A borrarme la vida! ¡A borrarme la vida! Ok ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Yo estoy en un lugar que desconozco! ¡Ah, pero ni siquiera la puerta ni siquiera se vive! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Pero ¿Dónde se fue? ¡Pst! ¡Coño! ¡Me está fatigando la vida! ¡Inténtalo tú! ¡A ver si puedes! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡Ahí, pero a dónde tú vas! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, se fixó el juego por ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, eso es un jefe! ¡Yo voy a sobrevivir esto! ¡Sin nada! ¡Sin flor, sin nada! ¡Ay, pero nada más tengo siete vidas! ¡Siete vidas! ¡Juaha! ¡Oh, shit, yo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡All right! ¡BOOM! ¿Y quién es el jefe? ¡Era tú el jefe! ¡Tú te está creyendo! ¡Tú te está creyendo! ¡Eh! ¡Tú te crees que tú eres el jefe! ¡Ok! ¡Uhm! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Llegó mi fin! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lo que hay aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No fuimos! mire tu desgraciado carajo quiere yo me voy a caer por eso porque yo soy un idiota la verdad que estoy mario es una edificina o sea donde va a a a a